Música Dame la mano Haced lo que yo, daros la mano Aquí, aquí se pone, se pone la punta del pie Es un bar Aquí, aquí se pone, se pone la punta del pie Bien, bien, bien Pero no es el mismo aquí para mí, que para ti, que para ti Vamos a ver Aquí Es eso Aquí, aquí se pone, se pone la punta del pie No, 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 no Aquí, aquí se pone, se pone la punta del pie Oh, no, no Aquí, aquí se pone, se pone la punta del pie Oh, no, 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 no Aquí, aquí se pone, se pone la punta del pie No, no, no No, no, no Aquí, aquí se pone, se pone la punta del pie Oh, no Ahí 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 Ahí